Amigo mío Amigo mío, que me platicas tus problemas, tus dolores De un mal amor que no ha sabido comprenderte De un mal amor que solo juega con tu suerte Amigo mío, si tú supieras que te haría lo que tengo Porque tus ojos se gritaran en los tíos Porque me amara hasta aunque fuera un poquitito Porque, 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 porque será Que el corazón se entrega sin pensar Porque, 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 porque será Que a quien queremos no nos puede amar Porque, 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 porque será Que el corazón se entrega sin pensar Porque, 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 porque será Amigo mío, ya no me pidas nada más Tú confíes en mí, no te das cuenta que no puedo más Cállate, no, que lo que siento hoy por ti me está matando ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será que el corazón se entregue sin pensar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será que a quien queremos no nos puede amar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será que el corazón se entregue sin pensar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué será que el corazón se entregue sin pensar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será que a quien queremos no nos puede amar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué será? Que el corazón se entrega sin pensar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será? Que el corazón se entrega sin pensar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué será? Que a quien queremos no nos puede amar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué será? Gracias por ver el video.